Regidoras y regidores electos del PAN recibieron oficialmente su constancia de ediles panistas para el periodo 2024-2027. Su presidente Juan Pablo Colín los conminó a trabajar por el bien de los jaliscienses y habitantes de cada municipio, pero también a convertir al PAN en una opción de gobierno. En total van a ser 104 regidores, lo cual nos da muchísimo gusto porque fueron en donde encabezamos también y obtuvimos el triunfo, pero también en donde encabezó el PRI en algún momento y nosotros íbamos con planilla también ahí, lo cual quiere decir otra vez que la alianza sí sirvió, sirvió para varias cosas, utilidad social, para tener representación, pero también para el PAN tuvimos mucho más regidores esta vez también que otras veces. Señaló que gobernarán 18 municipios, tendrán 5 diputados locales, 4 federales y que esta cifra podría incrementar, tras resolverse las impugnaciones en Ojuelos, San Diego de Alejandría y el Distrito 2. Seguramente recuperamos el Distrito 2, vamos por Ojuelos y San Diego de Alejandría. Encabezamos 45 municipios, de los cuales siglados por el PAN ganamos 16 más 2, en donde íbamos encabezando con un panista con otras siglas. ¿Por qué se sucede esa situación? Por el tema de paridad de género. Entonces encabezaba sigla con el otro partido político, pero era un panista el que estaba encabezando. Entonces, el caso de Mazamitla es uno de ellos, en donde sí encabeza el PRI, sin embargo es una mujer que está identificada con el PAN. Con imágenes de Paco Lee, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.